Que porque anduve rengo, que porque use muletas Tuve un accidente en la motocicleta Me dicen el flaco y aquí ando en el charco Soy el MK, casa de Don Gonzalo Los plebes que están y los que se fueron Saben que yo siempre he jalado parejo Se fue en mala cara uno de mis guerreros A todo el caído lo llevo en mi pecho Como mil batallas les hemos peleado Junto con el águila y con el macho Y a los disfrutados también batallados Pero aquí seguimos andamos ripando Mi compadre rima también el chinito El pollo prieto y el parra es del equipo Los CDLV del puerto al pueblito Tenemos el TR bien controladito La clave B4, la que me atorgaron Y por el tercero me muero peleando Tengo el armamento y equipo del bueno Pa' patearle el culo al que entre al terreno La gente del barbón son caídos jugados Se hacen lo que hago y al cien con el chavo Un cordial saludo a los de peñasco Al cien con el pueblo el deber es cuidarlos Desde la carreta se rifa y la tora Y el Chapo Valdés también es mi compa Te mando un saludo al Panchito y a los Fox Los gordos al tiro somos un fijo Algunas preguntas no tienen respuesta Aquí no se enreden, eviten problemas A peso y respaldo a toda la privada Parro y ella sabe, mi mano está dada Parro y ella sabe, mi mano está dada Parro y ella sabe, mi mano está dada Parro y ella sabe, mi mano está dada